A otra, vamos, vamos Dale, 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 dale Bienvenido, bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor Trujillo, hasta ahorita está que te esperan su uniforme de charro Por eso que ahora acá está en el fondo Con una propina, mira Maldito Mira, esa es la culpa que tiene Trujillo Por no prestarle el uniforme de charro Bienvenido, bienvenido, amor Alberto, dice que Trujillo te va a mandar el uniforme de charro Que mande de churro De churro Ahí en la playa Ciento tu cuerpo vibrar Cerra de mí Marín, Marín, te digo esa canción Mi palpita Es tu palpita Es tu cara Es tu cara Es tu cuerpo, Marín Mi locura, Marín Me estremece el corazón Cuando caliente el sol Cuando caliente el sol Ay, Marín, Marín Cuando caliente el sol Amigo Vito Como le caliente el sol El sol ¿Cuál sol? Sol Buena, va para la peña Va para la peña Va para la peña Va para la peña Es tu cara